Hola, mi nombre es Ángela Mateus, soy parte del equipo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres del Área de Trabajo Regional. Nos mueve la libertad para decidir, para que tengamos autonomía reproductiva, para que decidamos si queremos o no tener hijos, para que tengamos libertad en nuestra sexualidad, en nuestra reproducción y pues también hago parte del movimiento Causa Justa. Bueno, Causa Justa es un movimiento que surgió desde 2017 e iniciamos con el desarrollo de 90 argumentos de por qué era necesario eliminar el delito de aborto del Código Penal, porque esta es la principal barrera que impide que las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias puedan acceder a su derecho al aborto. En ese sentido, nos constituimos como movimiento y fue lanzado el movimiento en 2020. También pusimos en 2020 una demanda de inconstitucionalidad para decir que era necesario eliminar el delito de aborto del Código Penal para que las mujeres no fueran criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos, sobre sus proyectos de vida y lo que dio lugar a la sentencia Causa Justa, la cual pues salió en febrero de este año y que ha sido un gran logro para el movimiento feminista y de mujeres. Bueno, en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hemos estado identificando y clasificando las principales barreras de acceso a la IBE. Ahí encontramos que la principal es la criminalización del aborto, que el aborto siga siendo un delito, es una barrera estructural, pero además hemos identificado tres grupos de barreras. La primera es el desconocimiento del marco legal, eso quiere decir la sentencia de 2006, la sentencia de 2022. Hay un desconocimiento por parte de las y los profesionales de la salud, de justicia, de protección, pero también hay una interpretación restrictiva del marco legal. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, que no se conoce la amplitud de la causal salud, que implica un estado completo de bienestar que es físico, mental y social, por ejemplo, y también las fallas en la prestación del servicio de salud. Por ejemplo, que los servicios de salud no tienen rutas establecidas para que las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias puedan acceder a su derecho. Entonces, todas estas barreras hacen que las mujeres no puedan acceder a su derecho, que haya dificultades, que no se brinde este servicio en condiciones de calidad y de oportunidad. Pues la sentencia ha sido muy positiva porque nos permite poder decidir hasta la semana 24 solo con la voluntad si queremos acceder a un aborto y que sea brindado de manera oportuna. Digamos que los retos están en la implementación, los retos están en que se conozca que la sentencia empezó a operar desde el 22 de febrero de este año, que después de este periodo de 24 semanas las personas también pueden acceder bajo las tres causales de 2006, que es cuando haya riesgo para la salud o la vida, cuando haya violencia sexual o incesto y cuando haya malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Entonces, pues eso falta información. Los retos son acerca de la despenalización social del aborto, también que las personas conozcan que es un derecho, pero además que se pueda brindar de manera oportuna y que cada vez eliminemos todos esos mitos que hay alrededor del aborto y que impiden también que las mujeres y las personas trans y no binarias puedan acceder a este derecho en condiciones de calidad y oportunidad. Y bueno, yo creo que por eso es tan importante las alianzas que tenemos a nivel regional y en todo el país. Bueno, yo creo que el trabajo por la libertad para decidir ha sido transformador para mí como persona y creo que también ha sido muy importante la juntanza y conocer el trabajo que realizan las organizaciones en todo el país, lo cual nos ha permitido ser un movimiento sólido, un movimiento diverso e invito a todas las personas que nos están viendo a que se sumen a esta causa porque la libertad es nuestra causa.